señoras señores ok música más alegre por favor más nostálgica alegre no sé a ver no no esa no por favor a ver es así la semana pasada llegamos a mil suscriptores acá en youtube ok y pues no hay nada mejor que celebrarlo con el especial de los mil suscriptores ok lo random de este vídeo es que estoy grabando con la misma camisa con la que grabé el especial de los 200 suscriptores porque aquí les está apareciendo un clip ahorita que me están viendo y es la misma camisa o sea he cambiado así pero es la misma camisa y sigue quedando milagros ok si será que me están viendo un requerido no sé la verdad si se ve en la cámara pero fueron vacaciones últimamente entonces entiéndanme mil suscriptores mis inscriptores era mi meta desde que empecé a hacer vídeos de contenido acá en esta hermosa y gran plataforma de youtube retomemos inicios de este canal este canal empezó con un canal de música para aprender música se llamaba music music home que hay casa musical pero no sé decidí ponerme mi toque ok y lo cambiamos a días music era un canal solamente de covers musicales hay covers todavía ok y no haberán por mucho más tiempo pero sentía que no necesitaba algo más propio a steven díaz ok así que ese canal se llama cien días desde que hace un año quizá y bueno yo se celebra en 200 suscriptores ok no sé cómo lo hice que estaba pensando no era tanto ahora que lo veo pero me hizo feliz me hizo feliz llegar a una cierta cantidad pero ahora los mil me hace aún más feliz porque sé que la gente está apoyando mi contenido está apoyando lo que hago y eso es chivo porque no quiero hacer ese vídeo más largo vayamos directo al grado gracias por mis suscriptores lo que dice que ha sido un proceso que largo ya vamos para tres años acá en el canal y al fin llegamos a los mil suscriptores la siguiente meta son los 10.000 gracias por el apoyo que esta cosa suena que culo está esto ya 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 también han visto algunos blogs y sí sí porque no voy a estar implementando blogs también acá en este canal ok ahora bien de la parte motiva de este vídeo musica nostálgica siempre que vos vas a hacer algo o vas a crear algo ponete una meta la vas a lograr poniéndole empeño dedicación y muchas ganas lo vas a lograr y vas a ser orgulloso después de esa meta y luego de esa meta viene otra meta y se supera la anterior si te gusta cantar bailar rapear rapear ok alguna de las ramas del arte o de las que se salen del arte ponete esa meta y verás que lo vas a lograr por ejemplo si quieres aprender un instrumento ponete a practicar ponete a aprender youtube podemos encontrar infinidad de contenidos si quieres intentar algo hacerlo que el miedo no te des motivo no te no te no te evite hacer eso si te gustó este vídeo dale like compartir y comentar por favor seguidme también en tiktok que pues ahí estoy subiendo contenido diario así que bueno sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo gracias por los mil suscriptores chao hasta la próxima chao hasta la próxima chao hasta la próxima y Gracias por ver el video.